¡Pikachu! Pues sí que se ha portado bien, Mark, este año, ¿no? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¿Y a ti qué te han traído? Un pijama. ¿Qué pasa? Que los Reyes Magos han dejado todo el PSU en la consola de tu hijo, ¿no? Venga, devuélvemela. Espera, espera, que voy a atrapar al Pokémon este. ¡Pikachu! 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 ¡Doken! ¡Adoken! ¿Pero qué haces? ¿Un Adoken? ¡Adoken! 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 ¡Round one! ¡Hoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Brrr! 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 ¡Oriuken! 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 ¡Papá, ¿pero qué haces? No, cariño, estamos quemando los polvolones con un poquito de ejercicio. ¡Ay! El Street Fighter 2. ¡Qué juegazo, eh! ¡Ya! La mejor máquina de la historia. ¿Cuántas pagas semanales de la abuela me habré dejado yo ahí? ¡Ay, sí! Aunque yo me la pasaba solo con cinco duros, ¿eh? Y con Zangir. Esos videojuegos no tienen rival. No. Nunca pasarán de moda. El Tetris, el Final Fight, el Metal Slug. El Pumble Pumble. Y el de las pompitas, el Punk. ¡Ah! Escucha, y el Guns Panic, cómo nos viciábamos también, ¿eh? Que cuando completabas el Pumble, te salían los tías en pelotas. Era el Paul Hood de los noventa. Menudo sitio en los reques. Esa atmósfera. Ese olor a cigarro. Ese humo. Que yo la primera vez que entré pensaba que se había encendido o algo. Reinaba la ley del más fuerte. Entrabas siendo un niño y salías hecho un hombre. Eran como los after de ahora, pero before. Alcohol, humo, y nosotros éramos unos críos. Era children friendly. Perdona, espera. Martita, cariño, cuidado con ese columpio que te vas a clavar la esquina esa que sobresale. Que chiquilla. No tiene conciencia, ¿eh? Ah, sí. Nos pelábamos. Había unas bullas que vinieron de otros pueblos y eso parecían peleas de gladiadores. Con un casco en la mano y el pitón en la otra mano. Mira, una cosa te digo. Nos libramos de hacer la mili, pero ni falta porque tuvimos los recreativos. Efectivamente. Yo iba a los Tron. Yo a los Juani. Oh, ahí sí que estaba lo mejorcito. El casper. El chino. El negro. El rata. El chustas. El petas. El pastis. El wenri. El huevo. Y el loco. ¿La huella del loco? Ah, sí. Bueno, ese era muy famoso. Ese no era un macarro, ese era un macarrón. Llevaba una navajita ahí en el bolsillo siempre que... Eso no era navajita, era cuchillo jamonero. Martita, ¿eh? Pero no toques ese perro que igual tiene la rabia. Es que no tiene noción de la peligrosidad. O sea, los niños de hoy en día, ¿eh? Ah, bueno, y yo con 14 años me pillé el Aerox. Que me puse un Tavi de Competti, un 21 de carburador, y el cilindro rectificado a 74, que salía rumbo a Valencia y me oía en San Petersburgo. Me acuerdo de un día que iba por la autovía y pillé 130, que me puse así agachado para coger más velocidad, con el calimero en el codo para protegerme un poco el codo. De protección. Claro. Martita. Pero mírala. Martita, cariño, vamos a ver. Si coges el patinete de tu amiga, pues te pones el casco. Te pones las coderas, las sombreras y las rodilleras, ¿vale? Un poquito de seguridad. Así que tú fuiste un chungo también. Bueno, yo era un bullero, sí. Joder. Llegabas allí perdonando vidas. Te paseabas por la alfombra roja de la macarrería. ¿Llevabas chaqueta alfa? No, yo era más de bomber. A ver, que yo era aspirante a chungo, ¿eh? Que no llevaba pelos ceniceros. ¿Y mi hija? ¿Martita? ¿Martita? ¡Mapi, que estoy aquí! Cariño, sal de ahí del set, hombre. Que te lo he dicho mil veces. Que estés donde yo te vea, ¿eh? Donde yo te vea. Que te tengo que tener controlada. Siempre a la vista de tu padre. Estás salvajada. Joder. Y nos subíamos el cuello, ¿eh? ¿Te acuerdas a lo cantonaz? Para parecer más chungos. Y nos remangábamos las mangas de la camiseta a lo Mark Lenders. Porque pensábamos que eso nos daba un aire rebelde. Eso. Y ya si no te quitabas las gafas de sol, te graduabas en chungo nivel diash. A tope. Con esos detalles te ganabas el transfer. ¿Te acuerdas cómo le entrábamos a las tías? ¿Con qué frase? Oye, ¿y tú quieres rollo? Qué maestría, ¿eh? Qué clase, qué elegancia. Ni Arturo o Fernando. Así nos la ganábamos. Sí, nos ganábamos una buena hostia. Bueno, sí también. Pero bueno, sí. La verdad es que eran buenos tiempos. Ahora es distinto. Los jóvenes no se relacionan, no salen. Sí, sí. Los gamers de ahora no son como los de antes. Ellos se quedan ahí con los micros y los cascos, todo online. Y se quedan ahora viciándose, pero no salen de su cuarto. No socializan. Nosotros antes íbamos ahí con la peña, nos juntábamos y aprendíamos de qué iba la vida. Teníamos libertad, éramos libres. Y hemos salido bien, ¿o no? Perfectos. Claro. En la calle Curte. Nos dejaban volar y nosotros volábamos. Ojalá volvieran esos tiempos. Sería maravilloso. Martita, ¿pero qué hace su vida? Es a casa. Y encima haciendo el pino. ¡Ay! ¡Ay, madre! Pero hija, cariño, pero por favor. Nada, tranquila, cariño. Vamos a casa, que allí mamá y papá te cuidan, ¿vale? Se ha acabado ya tanto columpio y tanta volteate y tantas cosas. Ya verás que viene en casita. Papá, ¿me columpias? No, no, Marc. Nos vamos a casa también. ¿Eh? A casa a jugar. ¿Qué es eso de estar todo el día por ahí? ¿Eh? Ya, se acabó. Hombre. Y deja la pelota que te vas a hacer daño tú también. A jugar con la Nintendo, pero en casa, ¿eh? En tu habitación, si quieres. Va, vámonos. Un ratito más. Que aquí hay barro y gente peligrosa.